con mi apreciación de que fue totalmente disfrutable, que nos deja muchos elementos para reflexionar y para seguir construyendo este concepto de urban literacidad. Voy a dar paso ahora a nuestro siguiente panel, titulado ¿Cómo va la grandeza de Guadalajara? Imágenes de la historia y el arte. Participa el padre Tomás de Híjar Ornelas, no lo he visto todavía, pero espero que llegue pronto. La doctora Patricia Cisneros, ya se encuentra también aquí. El doctor Aristarco Regalado Pinedo. Muy buenos días. Modera la doctora Lilia Oliver, ya también la vi por aquí. Muy buenos días. Según yo aquí estoy. Perfecto, muchas gracias. Gracias, gracias. Ay, qué bueno. Bien, entonces, quiero presentar a la doctora Lilia Oliver, que va a ser la moderadora y quien va a explicarnos cómo va la dinámica del panel y presentar a sus panelistas. La doctora es doctora en ciencias sociales con especialidad en historia por la Universidad de Guadalajara y el CIESAS Occidente. Cuenta con maestría en sociología por la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara y licenciatura en historia por la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UDG. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT Nivel 1, y tiene la aplicación como perfil PRODEP. Y es profesor, investigador, titular CEN en la Universidad de Guadalajara. Ha tenido diversas publicaciones, entre ellas 12 libros. Por mencionar algunos, el Hospital Real de San Miguel de Belén, dirección de publicaciones de la Universidad de Guadalajara, Un verano mortal, análisis demográfico y social de una epidemia de cólera en Guadalajara, en Autlán de la Grana, Población y Mestizaje, también otra publicación de la Universidad de Guadalajara, Eculagos, y ha publicado también 32 artículos, capítulos de libros y 23 artículos de revistas científicas, y actualmente se desempeña como rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. Bienvenida, doctora Lilia, muchas gracias. Muchas gracias, la dejamos en la conducción de su panel. Muchísimas gracias, estimado Fernando. Gracias también por tus amables palabras de presentación. Y bueno, buenos días a todos los que nos acompañan. Es un gusto para mí ordenar este panel, que como saben, pues se desarrolla dentro de la décima primera semana académica de Letras para Volar, con el tema general de la UBA Literacidad. Quiero primero agradecer la amable invitación que me hizo la doctora Patti Rosa Chávez, amiga de tantos años, y que es directora, como sabemos, del Instituto Transdisciplinar de Literacidad de nuestra universidad. También quiero felicitarla por los trabajos de esta semana académica, y por supuesto por la propuesta de este panel que me honro en coordinar esta mañana. Muy brevemente quisiera destacar la importancia y la pertinencia del tema elegido para este panel, que como ya se mencionó, se titula ¿Cómo va la grandeza de Guadalajara? Imágenes de la historia y el arte. Bueno, cuando se nos invita a reflexionar sobre la grandeza de Guadalajara, pues es inevitable reflexionar sobre las huellas que sus habitantes han dejado en ella, pues a lo largo de su historia, de lo que hoy, estoy segura, vamos a aprender tanto con nuestros destacados panelistas. Justamente es importante por la grandeza de esta ciudad, que desde su primera fundación y luego, ya en su último asentamiento, pues estaba llamada a convertirse en una capital regional con una marcada vocación mercantil, como lo han dicho tantos historiadores que han escrito sobre la historia de Guadalajara. Y una de las razones de esta vocación mercantil tan temprana, pues es porque la ciudad se encuentra geográficamente, como lo menciona el doctor Aristarco, uno de sus panelistas, en un crucero de rutas que conducían a Filipinas por medio de los puertos, la Navidad y San Blas, pero también a los centros mineros del norte y del noreste. Entonces, ya con este asentamiento geográfico, la ciudad va a ir creciendo con tal fuerza, que quiero comentarles ya para la primera mitad del siglo XVIII, algunos contemporáneos la van a designar como una república floreciente, la ciudad está creciendo, está floreciendo, y ya para finales de ese siglo, como lo menciona también el doctor Aristarco, la ciudad tiene tal autonomía y tal fuerza que poco faltó, dice él, para que se fundara un virreinato en la Nueva Galicia. En fin, esta grandeza de la ciudad, cómo se va construyendo a lo largo de los siglos. Por otra parte, sabemos que las obras de arte de artistas tapatíos y jaliscienses se han convertido en patrimonio de la humanidad. Y como menciona Jaime Olveda, la élite económica de Guadalajara fue la más poderosa durante mucho tiempo después de la ciudad de México, después de la élite económica de la ciudad de México. Bueno, ya brevemente, solo menciono esto para presentar a nuestros panelistas. Por las calles de Guadalajara han transitado personajes que han fincado la grandeza de esta ciudad. Benefactores como el más grande que ha tenido Guadalajara, y solo me voy a referir a personajes de los últimos siglos, nada más, porque ya nos hablarán nuestros panelistas. Pero decía, Benefactores como el más grande que ha tenido, que es Faye Antonio Alcalde, juristas tan grandes como Mariano Otero, que dieron la jurisprudencia universal, el derecho de amparo, o científicos, estoy mencionando solo algunos, como el padre Severo Díaz, que en su tiempo se le designó, se le llamó como el ángel guardián de la ciudad, quien fascinado con los astros, predecía el tiempo, observaba las manchas solares, y se convirtió en un defensor férreo del lago de Chapala. Guadalajara y Jalisco, por otra parte, han sido cuna de grandes escritores mexicanos en el siglo XX. El ambiente intelectual que se vivía en la primera mitad, lo refleja en un grupo de intelectuales que desde Guadalajara publicaban una revista, seguramente conocida por todos ustedes, que es Bandera de Provincia, y esta revista cultural donde se afirmaba, y cito textualmente, que se persiste en hacer el silencio alrededor de la provincia, pero la provincia grita. Y ahora estamos hablando, y estamos alzando la voz para hablar de esta grandeza de Guadalajara. Bueno, ya quiero mencionarles que participan en esta sesión, como hemos dicho, titulada ¿Cómo va la grandeza de Guadalajara? Imágenes de la historia y el arte. El presbítero Tomás de Higera Ornelas, él es licenciado en Derecho, Filosofía y Teología, con un posgrado en curso en Historia de la Iglesia en América. Es académico honorario de la Academia Nacional de Arquitectura, y de la Fundación de Arquitectura Tapatía. Perdón, sí, de Arquitectura Tapatía. Es además cronista, profesor investigador honorario del Colegio de Arquitecto, entre otros cargos que ostenta. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar, el padre Tomás, es uno de nuestros mayores conocedores de la obra de Fray Antonio Alcalde, y bueno, ha hecho un trabajo impresionante sobre el obispo alcalde. Voy a permitir presentar a los tres panelistas para luego cederles el uso de la voz. Bienvenido, padre Tomás. Nos acompaña también la doctora Patricia Cisneros Hernández. Ella obtuvo el doctorado en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid. Es docente en el Departamento de Artes Visuales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y pertenece al Grupo de Investigación, Cultura y Educación. Ha dictado diversas conferencias sobre literacidad semiótica de la imagen y fotografía. Bienvenida, querida doctora Patti. Qué gusto compartir este panel también con usted, igual que con el padre Tomás. Nos acompaña también, y le doy la bienvenida al doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien obtuvo el posgrado en Historia por la Universidad de París X. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara, con importantes publicaciones justamente sobre la ciudad de Guadalajara, entre otros temas que él conoce, y actualmente es rector del Centro Universitario de los Lagos. Cada uno de nuestros destacados y brillantes panelistas son académicos que conocen, por supuesto, de la grandeza de Guadalajara y pertenecen a distintas comunidades discursivas. Nos hablarán acerca de cómo sus respectivas áreas de especialidad se vinculan con el concepto de urbaliteracidad, es decir, cómo se lee el arte plástico, la fotografía y la historia en un contexto urbano y ante una comunidad no especializada en esta disciplina, pero que puede establecer un tipo de contacto y comunicación con ellas y en un momento dado extraer conocimientos que les permitan realizar prácticas sociales en espacios socioambientales. Entonces, bueno, no me resta nada más que nuevamente darle la más cordial bienvenida a todos ustedes y con el gran deseo de escuchar estas tres participaciones de nuestros panelistas que nos dejarán, estoy segura, una gran enseñanza a todos. Me da muchísimo gusto cederle el uso de la voz a el padre Tomás de Híjar para que nos haga favor de presentar su participación. Adelante, padre. Muchas gracias, doctora, y muy honrado por estar con ustedes y en el marco de este encuentro que se engasta en algo que el día 23 de abril es de particular relieve para todos los hispanohablantes, pero también para toda la humanidad. El aniversario luctuoso de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra es también el de el inca Garcilaso de la Vega y desde el calendario juliano también el de William Shakespeare. Y entonces, que eso haya decidido a la ONU declarar el Día Mundial del Libro y del proceso de la lectura y el libro el 23 de abril y que eso nos empuje desde diversas trincheras a ponderar aquí ante una selecta audiencia la posibilidad de rescatar para el uso de la cultura desde su base, el conocimiento, la urbaniteracidad, pues algo muy relevante. Por otro lado, como ya lo anticipó la doctora Oliver, también quiero recuperar lo que ya la Universidad de Guadalajara por medio de su rector general, quiso para este 2021, el año del legado de Fray Antonio Alcalde, a Guadalajara ciudad, a Guadalajara capital, y a Guadalajara cuna de civilización, por celebrarse este 14 de diciembre, el aniversario 250 del arribo de este coloso. Y como de eso hablaré con más pormenores, valiéndome de las posibilidades que ahora nos ofrecen los medios electrónicos y las circunstancias que nos obligan a tener esta sesión por este medio, quisiera, si me permiten, valerme de unas diapositivas que preparé para ustedes y que engastan muy bien mi tema. Solo necesito, para que estemos todos en el contexto, que me ayuden diciéndome si tienen ya a la vista la pantalla completa y que, si ya puedo comenzar mi sesión, amparándome de mis diapositivas. Sí, sí, adelante, adelante, padre. Urba Literacidad en el Paseo Fray Antonio Alcalde. Y, oh, Fray Antonio Alcalde, urbanista y modelo de ciudad, de la ciudad perfecta, desde el paseo que lleva su nombre. Bueno, comienzo platicándoles lo que ya saben, que según las cuentas de los que se dedican a ello, la ciudad perfecta, inspirándose en la paideia griega, debe tener ocho elementos para que garantice calidad de vida. Ha de resumar para sus vecinos tranquilidad, limpieza y tráfico fluido, pues nadie apetece vivir en una ciudad contaminada, insegura y con malas prácticas, tanto del gobierno como de la sociedad, lo cual solo es posible si el interés público garantiza la calidad de vida de sus moradores, desde la protección al medio ambiente y la responsabilidad social y los siguientes elementos. Transporte público eficaz y sustentable, espacios verdes para frenar la expansión urbana, calles más transitales para el peatón y transporte respetuosos del ambiente, reducción del número de automóviles a cambio del uso de bicicleta, treno, camiones que no dañen el ambiente, prácticas sustentables, no desperdiciar los alimentos, tomar en cuenta la opinión de los más pequeños, de los niños, de los adolescentes, accesibilidad para la vivienda y atención a los necesitados. Pues es el caso y eso pretendo mostrarles en los siguientes 15 minutos, cómo tuvo ese desafío grandísimo ante sí hace 250 años, un gestor supremo de bien común que llegó a Guadalajara para hacerse cargo de esa inmensidad que tienen a la vista. La diócesis de Guadalajara u Obispado de Guadalajara que en los tiempos del Obispo Alcalde abarcaba algo así como 2 millones de kilómetros cuadrados y en el confín sur de esa inmensidad de territorio, la capital del Obispado, la grandeza de Guadalajara proyectada a este dilatado territorio y entonces sí, bueno, pues nos queda claro que quien recibió esta encomienda, además de que contaba ya con 70 años que para su tiempo y para el nuestro ya es una edad de jubilación, de retiro, de descanso, fue el principio del mayor reto de su vida y la ocasión que tuvo para administrar, figúrense nada más, 100 millones de euros que tuvo a su alcance gracias a un impuesto civil que en ese tiempo recaudaban las autoridades y lo ponían en manos de la iglesia, el diezmo, el 10% de las cosechas y del ganado en los pueblos que no eran de indios y eran por tanto tributarios del gobierno civil y con ese capital, la cuarta parte de los diezmos, fincar la grandeza de Jalisco. La Universidad de Guadalajara en fechas muy recientes ha tenido ocasión de colocar el retrato en bronce de Fray Antonio Alcalde en la explanada de la rectoría de nuestra alma mater y ese gesto es más que simbólico porque Fray Antonio Alcalde en su tiempo, en los 20 años de su gestión, les dije que arribó de 70, así que murió de 91, el 7 de agosto de 1792, tachonó la ciudad como podrán verlo en el primer plano impreso de la hoy capital de Jalisco y en esos puntitos negros de obras humanitarias y humanísticas donde lo propio de su oficio, la atención pastoral de la educación que entonces estaba a cargo de la iglesia y la asistencia humanitaria que también la tenía esta corporación quedaron garantizadas y abrieron la posibilidad de que Guadalajara de ser la décima segunda ciudad en importancia de la nueva España a la vuelta de 20 años de la gestión de alcalde fuera la segunda y siga reteniendo ese título. Las bases del humanismo y del humanitarismo que nos dejó Fray Antonio Alcalde debemos ahora proyectarla como retos porque lo más granado de ella se desarrolló en tiempos de pandemia y de pospandemia. la de 1786-87 que afrontó con Don Osura creando el hospital más grande del mundo y problemas que acometió desde el inicio de su gestión cuando con el apoyo del ayuntamiento de la ciudad dispuso de 20 hectáreas para desarrollar en ellas el modelo de ciudad perfecta que nos dejó en el barrio del santuario de Guadalupe dedicando 16 de las 20 manzanas que se pudieron trazar sobre esa superficie de 20 hectáreas para 158 viviendas colectivas como esta la única que ha llegado hasta nosotros donde podían albergarse en cada una de las 158 10 familias o sea el obispo alcalde con sus 1500 viviendas dio donde vivir a al menos 8000 personas en situación de calle corolario de eso que comenzó en el barrio del santuario fue el hospital más grande del mundo modelo de arquitectura por su planta radial o de panóptico y por su diseño integral que conjugó el primer jardín botánico que hubo en la ciudad el primer cementerio suburbano y las escuelas de medicina enfermería y farmacéutica un legado grandísimo entonces que nació aparejado con la obra cumbre que el obispo alcalde ya no alcanzó a ver con sus ojos mortales porque murió el 7 de agosto de 1792 según dije y el 3 de noviembre de ese año abrió sus puertas la real universidad de guadalajara reitero corona delegado alcaldeano y de la que nos ha quedado un botón en la hoy biblioteca iberoamericana el templo de santo tomás de aquino que se edificó para servicio del colegio de ese nombre donde los religiosos jesuitas hasta 1767 se hicieron cargo de la educación media media superior y superior y bueno pues el tema que tengo que desarrollar tiene como referencia un pan el paseo fray antonio alcalde dos y medio kilómetros que de sur a norte ocupan hoy lo que nosotros conocimos como las avenidas 16 de septiembre y alcalde un torrente vehicular que arrasó en 1947 lo mejor del patrimonio edificado pero que también nos dejó huellas señeras de la historia el arte y la cultura de guadalajara como una de civilización ahora los retos que tenemos es que este paseo fray antonio alcalde gracias a urbaliteracidad rescate el espacio público para ofrecer a los habitantes de la zona metropolitana gracias a la conectividad de la línea 3 del tren ligero un ámbito donde la calidad de vida el repoblamiento de la zona centro la seguridad y el modelo que nos dejó fray antonio vean ustedes en esta vista satelital todavía el conjunto del hospital de belén y en consecuencia el santuario de guadalupe como eje como vector del paseo que lleva a su nombre y los bloques en los que puede dividirse el espacio público y la vocación que le puede dar urbaliteracidad como ese es lo que tengo que desarrollar en los siete minutos que me quedan comencemos a matacaballo con el extremo sur del paseo fray antonio alcalde y tengan a la vista el la recreación de el conjunto del convento de san francisco de asís de guadalajara que fue también sede de la provincia de los santos francisco y santiago de jalisco desde mil seiscientos veintidós y de donde salieron los que van a fundar misiones en el noroeste y en el norte y en el sureste de lo que hoy es méxico y en el sureste de los estados unidos de ese ámbito tan grande que ocupó tres y medias hectáreas apenas nos quedan dos vestigios el templo de san francisco las capillas de el santo cenáculo y del calvario y el convento que hoy ocupan apenas tres tres frailes en su momento llegó a haber hasta mil frailes franciscanos la capilla de nuestra señora de aranzas y los referentes concatenados a esta comunidad como es fray antonio de segovia que aquí vemos en la versión de gabriel flores el historiador fray antonio tello el propio obispo alcalde y el tapatío fray luis del refugio de palacio ese monumento al arte barroco que es la capilla de nuestra señora de aranzas y el espacio que gira alrededor de la misma ese sería el primer bloque el segundo es la cruz de plazas que según los urbanistas es el ejemplo más conspicuo de la fisonomía de guadalajara en el siglo 20 aunque muchos lamentan lo que implicó a la par que se destruían las calles de san francisco y de santo domingo en 1947 la sangría al patrimonio edificado pero a nosotros nos ha quedado este conjunto que si lo usamos para nuestros fines el espacio público aplicado a criterios de urbaniteracidad pues sería grandísimo y en el corazón de esa cruz de plazas el monumento arquitectónico más señero y antiguo del occidente de México la catedral de la asunción de María que comenzó va a construirse en 1573 y cerró sus bóvedas en 1618 quiere decir que tiene 400 años usándose ininterrumpidamente y al viento sur de esta ciudad el modelo de la guadalajara decimonónica el sagrario metropolitano que el arquitecto José Gutiérrez nos dejó junto con la casa de misericordia o instituto cultural cabañas y la biblioteca iberoamericana entonces templo de santo tomás como ejemplo del rescate de estos valores arquitectónicos decimonónicos y bueno pues después de la cruz de plazas un ámbito que para la urbaniteracidad sería grandísimo oficialmente se llama jardín de la reforma la gente lo conoce como de San José de Gracia su nombre primitivo fue plaza de Santo Domingo y junto a ese o al filo de ese espacio público la casa de los perros que fue también sede de la primera imprenta en la ciudad que trajo consigo Mariano Valdés Tellez Quirón en 1792 y que entra también como parte del legado alcaldeano donde estuvo el convento de Santo Domingo este monumento el santuario de San José de Gracia y ahí tienen ustedes un conjunto que será ideal para el fomento de la lectura el libro y las artes gráficas la corona o la perla negra del paseo el santuario de Guadalupe donde pidió ser sepultado fray Antonio alcalde y donde se conservan sus restos y en el extremo sur otro monumento de Pedro Castellanos el templo parroquial de Nuestra Señora del Sagrario la capilla Sixtina para los tapatíos donde el maestro Alfonso de Lara Gallardo de los creadores de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara nos dejó un repertorio pictórico grandísimo en las 14 estaciones de su viacrucis monumental vean entonces como urbaniteracidad tiene en las vísperas de que Guadalajara sea capital mundial del libro título que en América sólo le le han disputado Buenos Aires y la Ciudad de México y lo que tenemos para aprovechar en lo que conocimos así todos los que están siguiendo esta charla y bueno pues que ha pasado por un proceso de metamorfosis muy dura que si no protegemos y cuidamos podrá perderse y no servir no sólo como un eje o un vector urbano sino también como un rescate integral de la zona centro de la ciudad ¿cuáles son los retos de la urbaniteracidad en el paseo Fray Antonio Alcalde? son recuperar la calidad de vida en el centro de Guadalajara repoblar el centro y conquistarlo para las familias de la ciudad vida familiar implica actividades culturales como trinchera para la gentrificación y la banalización del paseo también la declaratoria de patrimonio social para el mismo y un plan maestro para el rescate integral del centro de Guadalajara esos son los retos de la urbaniteracidad y bueno pues también tener la posibilidad de saber qué queremos que entre y cómo el consenso ciudadano y qué queremos que no suceda que nuestro paseo se convierta en una réplica del paseo Chapultepec y les pongo este ejemplo porque ya hay a pesar de las trincheras que hasta el momento sí ha opuesto el ayuntamiento de Guadalajara para conceder licencias a ciertos giros modelos de lo que no queremos que suceda y es que el legado alcaldeano según se los expuse tiene el referente de este coloso qué hizo fray Antonio alcalde o qué nos dejó como legado a la posteridad un barrio el de Guadalupe que provocó el ensanchamiento urbano racional de la ciudad donde sobre 3.500 metros cuadrados 35 hectáreas que le cedió el ayuntamiento de Guadalajara construyó ya lo dije 1.500 viviendas familiares en 158 vecindades que ocuparon 16 manzanas dos escuelas para niños y niñas en tres manzanas el templo y el cementerio de Guadalupe ustedes me podrán decir oiga pero nos dijo que eran 20 hectáreas las del barrio sí pero sumen las 15 hectáreas donde se construyó también ya lo mencioné el primer jardín botánico de la ciudad el primer cementerio suburbano el hospital más grande de América con capacidad para mil enfermos en un diseño de panóptico modelo en el mundo y anexo a él lo dije también escuelas de medicina enfermería y farmacéutica pero esto no lo había mencionado más al al oriente del hospital que originalmente se llamó de Belén 100 talleres de hilados y tejidos y curtiduría concluyéndolo todo con la educación media y superior es decir la universidad de Guadalajara para todo lo cual fray Antonio invirtió en 20 años la cuarta parte de los diezmos de su enorme obispado y al tiempo de su muerte el ejemplo de la sobriedad de un hombre que solo tenía en el inventario de sus bienes 240 pesos medio millón de nuestros días sin embargo había gastado un millón 320 mil pesos del siglo XVIII para acciones misericordiosas que en nuestro tiempo equivalen a dos 2640 millones de pesos mexicanos o sea 132 132 mil 510 millones de dólares o 110 mil 591 millones de euros bien pues a mí no me queda más que cerrar mi participación y agradecer la paciencia de ustedes por este discurso tan atropellado pero en el que quise mostrarles un poco de lo mucho que puede la urbaliteracidad hacer en el paseo fray Antonio alcalde muchas gracias tu micrófono Lilia perdón una disculpa repito lo que dije gracias a usted padre Tomás de hijas siempre es un placer y un de ley de escucharlo y espero que muchos jóvenes también estén conectados escuchando su brillante participación gran conocedor como que ha demostrado del legado alcaldiano y de qué manera tan clara nos ha explicado estos retos y esta importancia que tiene el paseo alcalde para la urbaliteracidad eso nos quedó claro muchísimas gracias padre y sobre todo el planteamiento con el que usted inicia con el humanismo y el humanitarismo de alcalde eso es fundamental con eso arrancó usted y terminó hablándonos de esa importancia del paseo alcalde bueno y aprovecho felicidades por ese trabajo tan importante que usted ha hecho para tanto el rescate tan importante de fray Antonio alcalde y ahora relacionado con el tema que nos ocupa en nuestra en nuestro panel muchísimas gracias con mucho gusto cedo la palabra al doctor Aristarco Regalado para que nos presente su intervención por favor adelante doctor Regalado perdón no sé si yo soy la que no escucho o alguien buenos días buenos días gracias gracias adelante doctor adelante muchas gracias por la presentación de la doctora Lilia Oliver sus amables palabras en primer lugar quiero iniciar con un reconocimiento quiero comenzar con un reconocimiento sobre esta iniciativa y el gran gran trabajo de los organizadores en esta semana académica de letras para volar se conjugan dos grandes proyectos con una propuesta innovadora en primer lugar letras para volar que tiene ya una historia importantísima en la promoción de la lectura y en la publicación de obras clásicas para ponerlas al alcance de todo y en segundo lugar la propuesta de urbaniteracidad que Guadalajara desde los distintos ámbitos de las humanidades y de las ciencias sociales con una convocatoria amplia de académicos de toda la red participan académicos de toda la red de la universidad de Guadalajara y de destacados intelectuales externos a la casa de estudios la universidad de todos los jaliscienses en segundo lugar pues mi agradecimiento a la doctora Patricia Rosas líder de este proyecto por la invitación que me hizo a participar en este coloquio y darme la posibilidad para coincidir y dialogar con grandes especialistas de diversas áreas de la historia de Guadalajara concretamente la doctora Patricia Cisneros la doctora Lilia Oliver y pues con el doctor Tomás de Ijar Ornel después de su presentación ya me ya me ruborizó y y no sé si podremos estar a la altura de lo que ha presentado con esta propuesta yo me he tomado la libertad me tomaré la libertad para presentarles fugazmente algunas imágenes haciendo alusión al título que se propone algunas imágenes de la historia de Guadalajara desde su fundación a siglo XVIII para poder concluir para poder concluir en 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 la obra de de Fray Antonio Alcalde precisamente por eso no iré más allá hacia la Guadalajara del siglo XIX y del tratando de destacar los aspectos según mi particular punto de vista los aspectos que moldearon la identidad de Guadalajara desde su nacimiento y que podemos encontrar si miramos bien en el alma de la ciudad actual como si fueran restos arqueológicos incluso algunas imágenes puede que no sean completamente de nuestro agrado pero así sucedió esa fue Guadalajara alguna vez y voy a mencionar siete imágenes de Guadalajara la primera la Guadalajara conquistadora la segunda la Guadalajara nómada y ciudad la tercera la Guadalajara capital cuarta la Guadalajara comerciante y ganadera quinta la Guadalajara diversa en términos demográficos sexta la Guadalajara ilustrada y finalmente el número siete la Guadalajara pastoral no pastoril sino pastoral voy a dedicar dos minutos a cada una de estas imágenes tanto para respetar el tiempo como para tratar de mostrar tomando una frase del doctor Tomás de Ijar que Guadalajara ha sido el crisol donde se ha forjado en buena medida la identidad de gran parte del occidente mexicano primero me gustaría poner una pregunta sobre la mesa ¿qué es lo que hace a una ciudad? ¿qué es lo que conforma y define a una ciudad? ¿cuál es en otras palabras cuál es la esencia de una ciudad? la define el topos es decir el lugar donde se instala la define las personas que la componen la define su trazo urbana y sus edificios la define su nombre puede una ciudad ser nómada o por definición debe ser forzosamente sedentaria y lo hago estas preguntas y las dejo sobre la mesa porque en esta semana estarán y están reunidos grandes especialistas de las ciudades de las urbes que podrían contestarlas acertadamente sin duda todo ello contribuye a definir una ciudad pero mi duda concreta y por eso por eso la planteo las preguntas es sobre si Guadalajara nació en 1532 o en 1542 si la Guadalajara que vivió nómada durante 10 años puede ser considerada la misma que la que se asentó en 1542 en el valle de Temajar porque se trataba de las mismas personas del mismo ayuntamiento con los mismos regidores y alcaldes solo que instalados en un sitio distinto aunque ya lo verán no muy lejano en realidad estamos en el mismo espacio geográfico de hecho la segunda ciudad de Guadalajara se instaló en Tonalá y ahora ya forma parte de Tonalá del área metropolitana de Guadalajara y probablemente si no existiera la barranca de Huantitán Tlacotán ya estaría ya formaría parte del área metropolitana de Guadalajara también así como lo es Tlajomulco y otros más en fin dejo estas preguntas sobre la mesa simplemente porque a mí me asalta la duda si esa ciudad nómada si esa Guadalajara nómada quedó en una suerte de aborto en una especie de experiencia fracasada y entonces yo debería omitir las dos primeras imágenes que vengo a presentarles o en concreto les pregunto ¿qué hacemos con la Guadalajara nómada la olvidamos para siempre? Dejo la pregunta ahí ¿qué hacemos con la en todo caso yo voy a presentarles a esta en la primera imagen a la Guadalajara conquistadora no me refiero a la expedición de Nuño de Guzmán no me refiero a la villa que se instaló en 1532 con el nombre de Guadalajara en las inmediaciones de Nochistlán que después pasó en 1533 a Tonalá y posteriormente a Tlacotán ¿por qué conquistadora? porque la conquista en realidad se hizo a partir de las villas que se fundaron es decir a partir de San Miguel de Culiacán a partir de Santiago de Compostela a partir de la villa de Nuestra Señora de la purificación y a partir de Guadalajara lo de Nuño de Guzmán fue una suerte de parada militar claro que estoy utilizando palabras muy bonitas pero en realidad eso no explica la la posibilidad de un asentamiento posterior y además a partir de las villas cada semana a lo que se dedicaban los conquistadores los vecinos es a realizar cada semana algo que ellos llamaban entradas es decir expediciones bélicas para someter a los indígenas a que dieran tributo a los indígenas de su comarca las poblaciones nativas de América entonces tenían que decidir a grandes rasgos en tres posibilidades la primera entregar los tributos entregar los impuestos a estas villas a los conquistadores a veces dentro de la figura de la encomienda en segundo lugar a ser esclavos porque si oponían una resistencia se les consideraba indios de guerra y entonces se les podía esclavizar de acuerdo a la ley española y en tercer lugar a huir a lugares alejados del alcance español entonces bueno en estos primeros años mil quinientos treinta treinta y siete se distribuyeron en toda la Nueva Galicia no solamente aquí en la región más de ciento veinte pueblos indígenas en encomienda que no es poca cosa pero también se hicieron y estos son datos oficiales es decir estaban registrados también se hicieron más de cuatro mil seiscientos setenta esclavos indígenas entre mil quinientos treinta y cinco y mil quinientos treinta y seis debidamente registrados y con el pago del impuesto a la corona es decir el quinto real más de mil quinientos de estos esclavos corresponden a la barranca de Huentitán y a la provincia de Tonalá entonces esta es la primera imagen la Guadalajara conquistadora la segunda es la Guadalajara nómada y ciudad ya los mencioné los asentamientos Nochistlán Tonalá Tlacotán y en mil quinientos cuarenta y dos Atemajac ¿por qué cambió tantas veces del lugar Guadalajara? pues por el desconocimiento de la geografía desconocimiento de la geopolítica de la región por intereses políticos y estratégicos también del gobernador y por causa de sobrevivencia Guadalajara es una sobreviviente es una villa sobreviviente esta es también una Guadalajara heroica pues resiste a los ataques bélicos también de los indígenas es una Guadalajara y ahora me refiero concretamente a la Guadalajara de Tlacotán es la Guadalajara donde se juzga a Nuño de Guzmán ahí se lleva a cabo prácticamente todo el proceso de el juicio de residencia contra Nuño de Guzmán Guadalajara que en cierta medida hace justicia es la Guadalajara que ve morir al gobernador Diego de la Torre en un enfrentamiento bélico es la Guadalajara que ve morir al conquistador Pedro de Alvarado también es la Guadalajara que recibe el escudo de armas y el título de ciudad en 1538 es decir una una villa nómada recibe en 1538 el título de ciudad lo que uno puede sorprenderse al mencionar esto es la Guadalajara donde se dan los debates más vivos en el cabildo para mudarla de asentamiento es decir para jugarse la sobrevivencia de la villa misma número 3 Guadalajara capital la Guadalajara que se asentó en Atemajá en 1542 se fundó en términos de establecer digo la palabra se fundó fundó son los términos la acepción para establecer sus fundamentos sus cimientos para construirla pero no se fundó en el sentido de instituir o de dotar de instituciones porque Guadalajara ya estaba dotada de cabildo y del título de ciudad y rápidamente comenzó a florecer la comarca había sido previamente sometida por el virrey Antonio de Mendoza a fuego y sangre y en ese decenio sucedieron cosas muy importantes que la ciudad supo aprovechar las minas de Huachinango conocieron un momento de mucha producción se descubrieron las minas de Zacatecas el fondeadero de la Navidad conoció una intensa actividad y desde entonces que ya era un punto para lanzar nuevas exploraciones seguramente pocos años después se lanzó la propuesta de que se buscara el tornaviaje a partir del puerto de la Navidad en ese contexto Guadalajara se impuso como centro regulador de la actividad productiva de Occidente y como un centro geográfico indiscutible en la región llegó la decisión de instaurar un obispado y una audiencia para Guadalajara y en 10 años a partir del momento en que llegó esta noticia hasta 1560 hubo 10 años intensos de cabildeo y debates es decir la mudanza de la capital de Compostela a Guadalajara no fue un hecho dado per se fue una actividad intensa de sus habitantes de sus vecinos para arrebatar la sede de ambas instituciones a Compostela y capital política del noroccidente mexicano Guadalajara comerciante y ganadera el comercio el comercio es un termómetro de la salud de una región siempre si queremos medir la salud de una ciudad de un pueblo veamos su comercio y desde la segunda mitad del siglo XVI hasta ahora comercial ha mostrado Guadalajara goza de muy buena salud la ciudad comerciaba plata del norte y del occidente además de Zacatecas en la parte occidental había una intensa actividad minera importante en Huachinango en lo que hoy es San Sebastián del Oeste que por ahí también hay unas minas que se llaman la Navidad Ostotipac Ostotipaquillo del Nayar el Rosario en Sinaloa a mediados de los 17 se comerciaban también telas y mantas de Centispá cartesanía de Tonalá y Michoacán cereales fruto ganado y también aunque a veces entraban de contrabando muchos productos llegados de China con el Galeón de Manila el Galeón de Manila se veía necesitado en acostar en los puertos de Nayarit o bien en los puertos de Jalisco y era un momento muy importante para traer productos asiáticos chinos a Guadalajara entonces Guadalajara comerciaba voy a decir un anacronismo Fayuca antes de nuestro tiempo durante la crisis económica ojo y este es un dato importante que mide también la fuerza comercial de Guadalajara durante la crisis económica que hubo en toda la primera mitad del siglo diecisiete los comerciantes de Guadalajara tuvieron la capacidad de amortiguar la crisis con sus capitales con su financiamiento con sus préstamos y lograron sacar a Guadalajara y su región de la crisis diez años antes de que la propia ciudad de Zacatecas saliera de esta crisis es decir mientras Guadalajara en 1655 había superado la crisis Zacatecas todavía hasta 1670 seguía batallando porque no tenía esta clase mercantil uno de los grandes comerciantes de la época lo menciono se llamaba Agustín de Gamboa esta vocación comerciante de Guadalajara fue coronada a fines del siglo dieciocho con la instalación del consulado que es el antepasado directo de la cámara de comercio de Guadalajara que hasta hoy sigue siendo un elemento muy importante de la ciudad un libro completo fue escrito con el título de Guadalajara ganadera es de Ramón María Serrera remito a él a quien le interesa el tema solo basta decir que Guadalajara exportaba ganado era una de las exportaciones más importantes que hacía en el siglo dieciocho por dar un dato en los últimos bueno cuarenta años del siglo dieciocho se exportaron más de medio millón de reces de esta región a la ciudad de México que no es un dato menor por si familias las familias ganaderas más importantes voy a mencionar algunos apellidos algunos nos parecerán conocidos como Dávalo Sea Híjar Sánchez Leñeros Portillo Cañedo Rincón Gallardo estas familias que se entregaron y destacaron en la ganadería una Guadalajara diversa me refiero a su diversidad y apertura humana una sociedad compuesta sí por un aire español principalmente era una villa con aires una ciudad con aires españoles pero desde muy pronto se asentaron en la ciudad personas de otras naciones portugueses japoneses incluso hay que recordar este estudio importantísimo que hace Tomás Calvo que retoma después Melba Falck y Héctor Palacio sobre Juan de Paez que en el siglo XVII se convierte en una de las personas más ricas de Guadalajara y sobre todo una de las más influyentes y nos preguntamos todavía qué características tenía la ciudad que permitió a un japonés ser uno de los hombres más influyentes en el seno de la alta sociedad tapatías fue nada más y nada menos el mayordomo de la catedral de Guadalajara entonces imaginen esta apertura que demuestra esta ciudad desde muy temprano hacia otras culturas y otras personas también nos dicen algunos estudios Tomás Calvo en el siglo XVII se estableció una comunidad significativa de judaizantes o de nuevos conversos o de cripto judíos y así lo creen y lograron también sentirse a gusto en esta ciudad de Guadalajara es una ciudad también indígena creo que habría que rescatarla en los términos y en esto un reciente estudio del doctor Tomás de Ijar me ha sorprendido porque lo que hoy es el área metropolitana de la ciudad de Guadalajara el área metropolitana de Guadalajara está compuesta por pueblos indígenas por pueblos de indios jurídicamente voy a mencionar nada más a Tonalat la comulco mezquitán soquipan zapopan tlaquepaque mexicalcingo que es una comunidad indígena venida del centro de México donde por cierto los zapatíos del siglo XVII solían tener sus casas chicas que por lo regular eran muy grandes y esto me lleva a hablar de un mestizaje en el tema en el que la doctora Lilia Oliver ha trabajado mucho que ya era importante en este momento en la ciudad y que también era importante la ilegitimidad en los nacimientos de las ciudades de la ciudad de Guadalajara como se advierte en lo sagrario ilustrada y ya estoy llegando a las conclusiones doctora Lilia Oliver Guadalajara ilustrada este aspecto lo observamos en la producción de obras inéditas que se dan en la ciudad y a partir de la ciudad aunque muchas de estas obras fueron publicadas posteriormente pero que tienen una calidad de la investigación y de la pluma que no debemos ignorar empezamos por la descripción geográfica del obispo Alonso de la Mota y Escobar la descripción de la nueva Galicia de Domingo Lázaro de Arregui la crónica miscelánea que terminó de redactarse en ese convento de San Francisco que ya nos mostraba el doctor Tomás de Híjar del fraile Antonio Tello que es una de las obras monumentales históricas de esta ciudad que ha producido en esta ciudad la historia de la nueva Galicia de Matías Ángel de la Mota Padilla la obra escrita por Florencia el origen de los célebres santuarios que no podemos olvidar la crónica también las crónicas que escribió Ornelas etcétera etcétera nada se escribe sin tener un bagaje cultural y varias horas de lecturas y esto lo destaco porque pronto comenzaron a haber bibliotecas particulares importantes en la ciudad muchos de esos títulos ahora se encuentran bien resguardados en la biblioteca pública del estado de Jalisco en su sección del tesoro y ahí podemos ver la riqueza bibliográfica de este tiempo de esta ciudad esta faceta de Guadalajara se vio coronada con la creación de la Real Universidad de Guadalajara a finales del siglo dieciocho gracias al impulso por supuesto del obispo Antonio Alcal y finalmente Guadalajara pastoral una de las improntas más importantes de Guadalajara es su religiosidad concretamente en el catolicismo probablemente se deba y yo estoy convencido de ello se deba al gran trabajo que hicieron sus obispos como líderes de la iglesia tapatía claro que si no hay un líder de esta calidad no lo van a seguir después el clero el clero digamos que va a trabajar en las parroquias se necesita el liderazgo de sus obispos para lograr esto y es de mencionar a algunos que destacaron a Pedro de Ayala que le tocó picar piedra al principio de este obispado pero sobre todo Alonso de la Mota y Escobar quien durante dos o tres años recorrió todo el obispado que ya nos mostraba en una lámina el doctor Tomás de Ijar todo el obispado y visitó las parroquias desde Purificación hasta Monterrey desde Lagos hasta Compostela también hizo lo propio algunos con ayudantes para abarcar el inmenso obispado Santiago del León Garavito Felipe Galindo y Chávez Juan Gómez de Parada y por supuesto Antonio Alcalde y esto estos nombres los extraigo de el capítulo que acaba de compartirme recientemente el doctor Tomás de Ijar sobre el pueblo de Zapopan en el pueblo de Indios de Zapopan entonces creo que esta impronta se la debemos en gran medida de esta Guadalajara pastoral a los obispos que ha tenido esta ciudad muchas gracias por su atención muchísimas gracias doctor Aristarco por su brillante presentación en este recorrido que nos hace desde esta Guadalajara conquistadora hasta la ilustrada y pastoral extraordinario desde luego que nos permite entender otra vez muchísimo más esos cimientos en los que va a irse dando la grandeza de esta ciudad y bueno desde mi muy particular punto de vista por supuesto que todas estas Guadalajaras tenemos que considerarlas e integrarlas ¿no? esa Guadalajara conquistadora heroica nómada todas las que usted ha planteado ¿no? brillante su presentación doctor Aristarco muchísimas gracias bueno con mucho gusto ahora le doy la palabra a la doctora Patty para que nos hable ahora vamos a entrar también a otro otro tema tan tan importante que tiene que ver con el arte y la cultura visual así que doctora Patricia Cisneros la escuchamos con mucho gusto bueno no sé si pueda hablar estoy sobrecogida y emocionada con todo lo que me están compartiendo y bueno yo también estoy así de no sé si voy a aportar algo porque ustedes ya dijeron cosas extraordinarias de Guadalajara yo no soy de Guadalajara pero estoy enamorándome más cada día más de Guadalajara solo de escucharlos yo soy del sur de Jalisco soy de de Tonaya y este yo voy a este agradecer también la la invitación que que me hace la doctora Patricia Rosas y la confianza en en mí que este que me colocó con todas estas eminencias no sé si pueda hablar ya le conté a la doctora Pat con las las cuitas que pasé ayer yo voy a intentar hacer dar un mi mejor esfuerzo para estar a la altura de todos ustedes principio gracias gracias a este al doctor Aristarco por compartir esos conocimientos a al padre Tomás de hija gracias a este la doctora Oliver muchas gracias por esta conducción la doctora Pati Rosas gracias por la confianza bueno yo voy a hablar de ese vínculo entre la ciudad y el arte este si entendemos por un valentura ciudad saber leer escribir expresar comprender y resignificar pues los los espacios públicos la tarea que nos concierne en tanto que habitantes en tanto docentes en tanto artistas y los ciudadanos es aprender a leer la ciudad críticamente no solo a través de texto sino de las palabras y de los recursos y lenguajes simbólicos que la ciudad nos da desde la conexión con las imágenes o transitar por las calles y apreciar las expresiones artísticas en sus diversas formas y manifestaciones voy a compartirles una como estoy tan nerviosa me voy a sentir mejor voy a compartirles una pantalla y este de y una breve presentación que quiero hacerles y tener esta ahí estoy mis imágenes reflexionando en la manera en que se puede vincular la ciudad con las artes y además proponer otras formas de leerla de cohabitar y de reescribirla ha sido la motivación por las cuales yo he redactado este texto con el propósito reconocerla en sus orígenes en sus posibilidades en sus propuestas artísticas y en particular en algunos personajes que han contribuido con formalia a reconocerla a ti perdón se me hace que no estás proyectando ah sabes sí creo que no no he compartido ¿verdad? no no se ve si estabas proyectando creo que creo que me fui directamente a la a la convicción sin este sin compartir pantalla ahora ahora sí ya se ve doctora adelante muy bien bueno voy a voy a centrarme en dos personajes este que han contribuido creo yo que que son han sido los pilares de esta conformación artística voy a hablar en particular de Gerardo Burillo también conocido por doctora y voy a hablar de Roberto Montenegro este realizaré antes un recorrido breve espero que va desde el inicio hasta mediados del siglo XX para aproximarme a esa conformación de la ciudad a partir de imágenes con estos dos personajes en mente sí debo debo tomarse en consideración que la segunda década del siglo XX en México fue un escenario en una atmósfera revolucionaria que en esos momentos dejaba atrás su fase combativa y en su lugar permitía la introducción de nuevas formas de pensamiento provenientes del exterior vamos a ver que poco a poco alusiones se empiezan a hacer alusiones a Freud a Marx a Einstein Picasso el dadaísmo el dadaísmo el futurismo empiezan a volverse familiares en el interior de los círculos intelectuales según Carlos Monsiváis en la sociedad mexicana del siglo XX no se presentan grandes avances relacionados con la producción artística puesto que los creadores se encontraban supeditados a influencias provenientes de la cultura europea va a ser el 25 de julio de 1921 durante la presidencia de Álvaro Obregón que se decreta la creación de la Secretaría de Educación Pública y José Vasconcelos filósofo político académico como el secretario de la misma la inaugura el mismo Vasconcelos en estos términos al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo a favor de los que no saben nada me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa de este modo va a sintetizar el sentir de diversos sectores de la sociedad reúne las ideas de izquierda derecha liberales y conservadores todos coincidían entre los países pobres o en vías de desarrollo debían erguir su condición vía educación es decir buscar mayores alturas para el razonamiento a través de la intelectualidad la educación se va a convertir en el mayor ideario liberal y positivista y el fundamento del nacionalismo Vasconcelos proyectó proporcionar al país de un sistema educativo y de un marco cultural adecuado a las necesidades nacionales consideraba que a través de la educación y la cultura se podía reivindicar la raza y creía también que el mexicano podía conquistar el espíritu el intelecto y la grandeza conformando una raza con características universales replantea el sistema educativo mexicano y como secretario de educación le da prioridad a la filosofía y a las ciencias humanas se trata de construir un proyecto de nación a partir de sus fuentes primarias y esenciales pero a la vez proyectar un nacionalismo con tintes internacionales con bases a elementos enraizados en el espíritu cultural de la península bajo estos criterios se incorporará a su proyecto de nacionalismo y reivindicación de lo mexicano artistas intelectuales y filósofos que compartían su propuesta estética para Vasconcelos la belleza está contenida en el artista no en la obra misma que es materia está en pro de un arte idealista no el que imita la naturaleza sino el que intenta superarla estas son una cita de Vasconcelos cierro cita el artista es generador de belleza según Vasconcelos y es quien construye el mundo a través de sus ojos este principio lo hallaremos en algunos murales públicos realizados por grandes pintores mexicanos en la fotografía y en la pintura con tintes nacionalistas la filosofía educativa que promueven se resume en el lema de la Universidad Autónoma de México de la que fue rector de 1920 a 1921 por mi raza hablará al espíritu y en donde se justifica su cosmovisión mística se cito a Vasconcelos se significa en este lema la convicción de que la raza no está elaborada elaborada una cultura de tendencias nuevas de esencia espiritual y libérrima cierro cita de Vasconcelos la palabra espíritu hace referencia al dios que existe en el hombre a lo sobrenatural que rescata la cosmovisión indígena pero él para él lo más valioso del hombre es la exaltación de lo espiritual por ello reclama del artista una conexión con lo espiritual más que con lo material o lo mundano los cinco valores de su filosofía son los siguientes sentir la cultura mestiza como base del concepto de mexicanidad mexicanizar el saber hacer objeto de estudio la antropología y medio natural del país hacer de Latinoamérica el centro de una gran síntesis humana como medio de ayudar a los más desprotegidos valerse de industrialismo para promover el progreso de la nación con ello esta es una cita de Wallerstein esperaba con celos que el progreso tan anhelado en México se lograra a través de la educación que sirviera como instrumento para tomar conciencia de sus problemas internos y de su riqueza cultural no es casual que Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros regresando de Europa fuera el primero en brindarle su apoyo pues creía que la enseñanza del arte cultivaba la inteligencia del hombre y gozar del valor de lo artístico permitiría una comunión con lo bello ambos regresaban tras haber abrevado de las propuestas vanguardistas en Europa y de haber pasado por las mejores escuelas de arte y representaban su ideal artístico qué mejor manera que la educación y la eficiencia del arte público como los morales de Rivera de Siqueiros de Orozco de O'Gorman de O'Higgins de Orozco Romero de Chávez Morado de Amado de la Cueva entre otros en ese contexto nacional dos artistas tapatíos tendrán una importancia significativa Gerardo Murillo y Roberto Montenegro el primero nació en el barrio de San Juan de Dios el 3 de octubre de 1875 tomó sus primeras lecciones de pintura a la edad de 19 años en el taller de Felipe Castro en su ciudad natal y después frecuentó el taller de Félix Bernardini viajó luego a la ciudad de México para estudiar en la Academia de San Carlos o Escuela Nacional de Bellas Artes donde retomó los planteamientos teóricos y prácticos del paisaje naturalista académico en tiempos en que José María Velasco era el referente de la disciplina artística del siglo XIX bajo los convencionalismos formativos en la antigua Academia de San Carlos el doctor Ad afinó su gracia para el dibujo cimiento que le permitió ser un excepcional pintor en 1897 a la edad de 22 años obtuvo una beca otorgada por el gobierno de Porfirio Díaz para ir a estudiar a Europa estuvo en Inglaterra Alemania Francia España Italia en la Universidad de Roma estudia filosofía y derecho penal en la soborna de París sus actividades en Europa incluyeron entre otras periodismo pintura en París se impregnó de arte pictórico antiguo y sobre todo de la pintura mural renacentista en la exposición anual el salón de París obtuvo una medalla de plata en 1900 asistió también a la cátedra de sociología de Emilio Durgin y la psicología y teoría del arte de Henry Burstown el escritor Leopoldo Lugones lo bautizó con el apodo como doctor que en agua significa agua a su regreso a México impartió clases en la academia de San Carlos donde lo llamaban el agitador por persuadir a profesores y alumnos a pensar diferente a ser irreverentes y subversivos arremete contra los métodos de enseñanza de las artes también persuadir a sus colegas y a pintores más jóvenes de la importancia del arte popular resulta trascendente para nosotros porque fue uno de los iniciadores del muralismo mexicano impuso un estilo del que derivaron Diego Rivera David Alfaro Siqueiros Orozco y fue promotor y conocedor del arte popular su carácter irreverente y nacionalista se hizo notar cuando en 1910 con motivo de las fiestas del centenario de la independencia la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes organizaron una exposición con piezas de artistas españoles Zuluaga y Sorolla demandaban que en su lugar se expusiera obra de artistas mexicanos con temáticas mexicanas como resultado de esa protesta obtuvo el dinero suficiente para montar la exposición en la que invita a artistas mexicanos el mismo Rivera Francisco de la Torre entre otros fue además el primer artista que formuló una teoría acerca de las artes populares en 1921 el gobierno mexicano por la promoción de PANI como secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Álvaro Obregón organizó una exposición de arte popular para conmemorar el centenario de la proclamación de la independencia en México la propuesta y organización de la exposición fue llevada a cabo por ahí entra Roberto Montenegro y Jorge Enciso junto con el doctor Abel ¿sí? Vamos a ver que este sería el primer trabajo de su tipo en el país y en este escribe bien puede afirmarse que desde esa fecha el gobierno de la república reconoció oficialmente el ingenio y la habilidad indígena que había estado siempre relegadas a la categoría de parias a partir de ese momento el gobierno mexicano hará del arte popular parte fundamental de su ideario nacionalista el primer encuentro entre las ideas de Cobarrubias y los escritos del doctor Abel consiste en que semejante al ejercicio del mural de Cobarrubias en la exposición de arte popular del centenario se pretendía que los objetos prehispánicos y los de los pueblos indígenas contemporáneos pudieran convivir en un mismo espacio el doctor Abel creía que los indígenas poseían una extraordinaria habilidad manual que no se limitaba necesariamente a la creación artística según pensaba los indígenas mostraban una capacidad admirable incluso más virtuosa que la de otros grupos para dedicarse a algunos oficios modernos como la mecánica o la medicina incluso es evidente casi me parece absurdo afirmarlo decía que las artes populares en México no podrían haber alcanzado la importancia que actualmente poseen sin una extraordinaria habilidad manual de sus productores indígenas ellas se manifiestan toda clase de labores en las esencialmente artísticas o simplemente aquellas triviales de la vida cotidiana pueblo de México pero particularmente la raza indígena realiza sus trabajos manuales como método con calma nunca se precipitan al crear un bulto al modelar una vasija o adornar un altar en las labores más sencillas sus manos trabajan diestramente esta habilidad solo tiene aplicaciones en las artes no solo tiene aplicaciones en las artes sino en las industrias y en las ciencias su interés por la vulcanología y su atracción por los volcanes se manifiesta en los temas que pinta pinta lo que ve lo que siente durante las continuas escaladas al Popocatépetl y al Isla Cihuató tal atracción por los volcanes le llevó a presenciar el nacimiento del Padre Cotín que registró y elaboró apuntes y pinturas que expuso el año siguiente en el Palacio de Bellas Artes y que enriqueció al publicar el libro ahora considerado una joya bibliográfica como nace y crece un volcán su monografía sobre la Iglesia de México sobre las artes populares fueron en su tiempo revelaciones fundamentales obtuvo varios premios entre ellos la medalla Belisario Domínguez y el Premio Nacional de Artes en 1951 tras el asesinato de Carranzas en mayo de 1920 Murillo venía participando era un activo políticamente después del asesinato de Carranzas pues se vio relegado a la política de su cargo y después de eso se dedicó a la publicación e ilustración de libros retratos de nudos de mujeres montañas mares volcanes y en 1921 sale a la luz pública las artes de México y en el 24 las iglesias de México y América se dedicó a escribir y a publicar los artistas y los profesores de arte reciben un legado invaluable de este artista rebelde pero propositivo tras la amputación de su pierna derecha se dedica a sobrevolar los cielos lo que le permitió alcanzar una visión muy amplia de los paisajes a través de lo cual creó el concepto aeropaisaje en sus pinturas hace una relectura estilística del paisaje mexicano a partir de la década de los 30 el interior reprodujo la naturaleza otorgándole a sus vistas una importancia cósmica y sagrada por su parte Roberto Montenegro Nervo nace el 9 de febrero de 1887 el sobrino del poeta Amado Nervo fue pintor litógrafo escenógrafo y al igual que Murillo asiste al taller de Félix Bernard Belli y también al igual que él ingresa a la Academia de San Carlos se va a vivir en la Ciudad de México donde aprende bajo la tutela de Julio Ruelas y Antonio Fabrés de Germán Gedobius y entabla amistad con varios artistas entre ellos Joe Rivera Jorge Enciso y Juan Tablado como otros artistas mexicanos talentosos estudió arte en Europa hizo casi exactamente lo mismo que hizo el doctorado y también José Vasconcelos lo comisiona para realizar diversos murales en la Secretaría de Educación Pública en la Escuela Benito Juárez en la librería iberoamericana en la Escuela Nacional de Maestros como escritor y crítico junto con otros artistas contemporáneos su gran aporte del arte mexicano fue apartar la atención del arte europeo introduciendo el arte popular mexicano al público y fue el precursor y protagonista del arte contemporáneo de México y difusor del arte y la cultura de México en el extranjero no sé si tengas más tiempo sino para intentar concluir aquí pues unos minutitos doctora si gusta unos cuatro minutos más para estamos bueno nos quedan siete minutos para el tiempo del panel destinado al panel así que si quiere usted dispone de un poquito más para concluir doctora muchas gracias bueno este voy a brincar en algunas cosas a sintetizar pues nada más saber que Montenegro tuvo una ingente participación en la creación del museo de artes e industrias populares de la ciudad de México que se inaugura en 1951 y formó parte del patronato que tuvo como meta la protección de productos de artes populares el mejoramiento técnico de los productos y conservación y el consejo de artes populares que fue integrado por Covarrubias Enciso Roberto Montenegro Rubín Borbolla entre otros y se ve este como si entendemos por urban literacidad saber leer y escribir y como intentando cerrar con lo que nos compartió el doctor Tomás de aterrizarlo aterrizarlo a Guadalajara lo voy a hacer un poquito apresurado porque voy a hacer como una especie de recorrido de como estos estos dos personajes nacidos aquí en Guadalajara influyeron en la obra de otros artistas y si nosotros hiciéramos un ejercicio de recorrido por la propuesta del paseo Fray Antonio de Calde que nos compartió el padre Tomás podríamos encontrar esas evidencias y esas y ese diálogo y esas influencias también de estos dos artistas podemos si hacemos un recorrido rápido podemos encontrar podemos empezar desde la normal o incluso desde antes desde el teatro desde el teatro experimental podemos hacer recorridos en los cuales podamos leer la ciudad a través de estas imágenes vamos a encontrar murales de Chávez Morado en este mural titulado la evolución de la educación en México que tiene que es un mural bastante grande 8x20 y que fíjense las temáticas y ahí las temáticas en los mismos títulos de los murales podemos encontrar esta conexión este diálogo en este mural Chávez Morado representa la época de la conquista en México la alfabetización cristiana se dan cuenta de este diálogo con 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 la propuesta de la creación de la Secretaría de Educación Pública vas con celos las intenciones también de estos dos artistas tapatillos reflejados en los títulos y las temáticas que abordan estos artistas la alfabetización cristiana el pueblo de México y personajes de nuestra historia de la educación sí y este bueno encontramos también esta obra que se titula la la bárbara conquista que esta es una es un mural de José Guadalupe Zuno que vamos a encontrar este se fijan también las temáticas al igual que otros territorios de América aquí también la intervención y despojo de los pueblos originarios y esa de forma brutal en este fragmento de la historia jalisciense fue retratada el mural la bárbara conquista de Nueva Galicia desde los títulos y las temáticas que se encuentra al interior del museo regional de aquí de Guadalajara y dentro de en 1950 dos años después de haber ingresado a la escuela de artes plásticas Gabriel Flores se va a incorporar como maestro de dibujo artístico y pintura y misma que cambió de denominación a la llamada a la escuela de artes plásticas por estas fechas fue la revista Ariel que dirige Carvallo en la que por primera vez se ocupa la obra de Gabriel Figurón la ciudad de México colabora con Alfonsi Caído y Teo Borman y el regreso a Guadalajara este realiza varios murales encontramos obra en el palacio municipal de Gabriel Flores si fijan podemos hacer un recorrido desde el teatro experimental hasta el la la parte la parte la parte sur de la ciudad y bueno rápido termino con terminaríamos con Orozco el hospicio cabañas y toda la obra de Orozco se puede hacer recorridos este guiados se puede hacer una literacidad y enseñar y aprender la ciudad y reírla a partir de las imágenes según los estoy mostrando si se puede llegar hasta la biblioteca iberoamericana Octavio Paz y los murales de Siqueiros llamado de la cuera pues termino un poco apresurada porque no quiero este dejarles sin cerrar sin la posibilidad de cerrar termino aquí mi intervención lo siento un poco apresurado pero este tendremos un momento para cerrar creo muchísimas gracias tu micro Lilia eso de cambiar de esta maravillosa oportunidad de coordinar este panel a estar acá con los temas de la rectoría me disculpo ante todos ustedes perdón doctora Pati decía que muchísimas gracias por su por su exposición si este como como les dije cuando inicié cada uno de nuestros panelistas son destacados son académicos muy reconocidos y que nos han llevado a conocer y aprender sobre la grandeza de esta ciudad obviamente cada uno como lo mencioné desde distintas comunidades discursivas y también nos ha quedado claro cómo lo han vinculado con este concepto de urbaliteracidad así que yo agradezco mucho a todos ustedes por sus brillantes participaciones ya nos quedó claro desde la historia y desde el arte cómo se ha crecido engrandecido esta 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 bella ciudad de Guadalajara quiero preguntar a los organizadores son 1230 me parece que no nos quedaría tiempo para preguntas y si la doctora Pati concluiría o otro de los participantes organizadores cerrarían este panel quedo a sus órdenes yo tomaría la continuidad doctora agradeciendo su conducción a todos los panelistas que sin duda nos han dejado una gran enseñanza recordamos algunos y otros aprendimos cosas nuevas y eso es lo valioso de haber compartido estos minutos con ustedes el tiempo es implacable pero esperemos que sigamos teniendo oportunidades de volver a compartir muchas gracias a todos la audiencia una sentida disculpa por no darles voz en este momento y este pasamos a nuestro siguiente panel gracias doctora gracias gracias a ustedes bien nuestro siguiente panel titulado cómo va la grandeza de guadalajara imágenes de la arquitectura la identidad y la cultura escrita este panel está integrado por el arquitecto carlos correa seseña el maestro arturo verdusco godoy el maestro rodolfo sánchez gómez y contaremos con la moderación del doctor armando sacarias castillo a quien antes de darle uso de la voz para que presente a sus panelistas me permito presentarlo el doctor armando sacarias castillo es profesor titular c del cux de la universidad de guadalajara licenciado en filosofía y en derecho maestro en ciencias de la información y la comunicación y doctor en ciencias de la información ya se repitió este párrafo es profesor en activo desde 1983 en la universidad de guadalajara en las licenciaturas de filosofía historia sociología estudios políticos estudios internacionales y comunicación pública también es docente en las maestrías de filosofía letras y letras hispánicas con padrón de excelencia es también docente del doctorado en ciencias sociales y el doctorado en ciudad ordenamiento y territorio se desempeña como profesor asistente de los cursos de historia y civilización de méxico historia y economía de américa latina en la universidad de alta bretaña en rens francia y también en la universidad del oriente en la región de bretaña francia doctor armando muchas gracias por auxiliarnos a conducir este panel lo dejo con el uso de la voz muy buenas tardes este primeramente quiero agradecer muy sentidamente al equipo organizador coordinado por la doctora pati rosas la la ¡Gracias!